Yo creo que para escribir la realidad o intentarlo por lo menos hay que escribir sobre la violencia, porque es algo que es constante en nuestras sociedades, a veces de forma muy clara, como pudo ser el Oscar en esos años, y otras, es una violencia que se da en espacios más íntimos y por tanto es más difícil de ver, como la violencia que trato en esta novela, que tiene que ver con la violencia machista que sucede en la intimidad, pero que responde a una organización social, que es el patriarcado. Yo creo que ahora vivimos un momento de crispación política importante, pero yo tampoco puedo pensar una etapa en España que no fuera de gran crispación política. Lo que pasa es que ahora hay elementos que usan esa crispación de forma mucho más agresiva que hace unos años. Hemos tenido unos años más o menos en los que había un consenso sobre lo que era el debate democrático y el respeto al otro, y yo creo que ahora se ha perdido en buena medida por las actuaciones de la derecha y extrema derecha. Entonces yo creo que sí es un momento en el que esa violencia está muy presente, porque también ha habido una reacción muy fuerte a la violencia patriarcal por parte del feminismo y cómo se está organizando el feminismo, no solo ya la militancia, podemos decir feminista, sino hay una mayor conciencia a la sociedad de que algo está mal y de que algo debemos cambiar. Y yo creo que frente a ese impulso, que es, como digo, no es solo por parte del feminismo militante, sino por un amplio sector de la sociedad, viene la reacción, que es esa reacción violenta que no tiene para nada en cuenta la situación de la mujer en esta sociedad y cuando la tiene en cuenta es para atacarla. Entonces, bueno, yo creo que frente a eso tenemos que ser muy firmes e intentar que además ese discurso no se siga normalizando. Yo creo que nos está costando mucho aceptar el feminismo como una forma de ver la realidad. Más allá de lo que puede ser la organización en diferentes sectores, partidos, lo que sea que conlleve esto feminista, el feminismo es eso al final, es una forma de ver la realidad en la que yo creo que ya nos damos cuenta, por lo menos una parte bastante grande de la sociedad, que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad y la consecución de derechos fundamentales para todos, más allá de si eres hombre, mujer, cómo te defines dentro de un género o de otro. Pero me di cuenta que en mi vida personal igual no había hecho un repaso de mi genealogía y un repaso de las mujeres de mi familia desde esa óptica.